Realmente, bueno, en el Día de los Enfermeros, las Enfermeras, el saludo para todos porque realmente son de los profesionales que le ponen más el cuerpo a la necesidad de nuestro pueblo, que lo ponen con amor, que han elegido una profesión que realmente, bueno, se manifiesta esto fundamentalmente, ¿no? El amor al ser humano. Y la verdad que estamos muy contentos de que hoy ser sede de esta jornada de capacitación, de este encuentro de los enfermeros de la región sanitaria. Tenerlo Alejandro Collia, al Ministro de Salud de la provincia, con nosotros, que es un compañero, un amigo, un profesional extraordinario que le ha dado un empuje al Ministerio. En estos años nosotros hemos visto avanzar no solo la cantidad de unidades sanitarias, sino la puesta en marcha de la maternidad. Y ahora muy pronto vamos a poner en marcha la unidad de Pronta Atención. Así que hay un antes y un después de la gestión de Alejandro Collia en el Ministerio de Salud de la provincia. Estamos muy contentos de tenerlos acá con nosotros. Y que también haya jóvenes de Moreno que empiecen ahora nuevamente la formación profesional en la enfermería acá, digamos, con la puesta en marcha nuevamente de la escuela. Eso es muy importante porque, bueno, tienen oportunidades laborales muy importantes y porque hace falta y porque además hay que formarse en este espíritu de amor al pueblo y con la característica particular que nuestro distrito le quiere dar. La verdad que hoy la formación de recursos humanos en la ciencia de la salud es una de las principales problemáticas de los sistemas de salud y que hay que abordarlos en forma integral. Hay que abordarlos desde su formación de pregrado en las universidades con un fuerte contenido social. Hay que abordarlos desde la formación de posgrado a través de la mejor forma de generar las distintas especialidades que es a través de las residencias médicas. Hay que recordar que la provincia de Buenos Aires tiene 4.000 residentes. Que año tras año hemos aumentado la oferta de esas residencias y que también cuando terminan esa formación, hoy el 50% aceptan quedarse en el sistema. Estamos trabajando con una modalidad distinta para el próximo año donde prácticamente la gran mayoría de los residentes se puedan quedar también en el sistema de salud pública de la provincia, conjuntamente con la estrategia que llevamos adelante con la enfermería, pero que sin duda es una problemática a nivel mundial, a nivel nacional y provincial y que tiene que ver con las nuevas generaciones, que tiene que ver con el pluriempleo, con la feminización de la salud, 7 de cada 10 estudiantes son mujeres, que tiene que ver con la generación tecnológica, con una generación que tiene una mirada distinta y obviamente todo esto hay que adecuarlo para que podamos resolver una problemática que se va a presentar cada vez más compleja. Por eso con el Ministro de Salud de la Nación, el doctor Goyán, el ex Ministro Mansur, venimos trabajando en un ámbito que es el más adecuado, que es el Consejo Federal de Salud, donde participan todos los sectores, todos los actores vinculados a la salud, donde entendemos que ahí tenemos que fortalecer las disciplinas que hoy son críticas, como la pediatría, la neonatología, la terapia pediátrica, la salud mental, la anestesia. Así que estamos trabajando fuertemente en ese sentido. Lo que sí también, hemos mejorado las condiciones laborales, tanto en lo que hace el salario como condiciones de trabajo, a través de una herramienta que ha funcionado ya hace 12 años a partir de los gobiernos de Néstor y de Cristina y de Daniel en la provincia, donde realmente no sé si en la historia existen 12 años ininterrumpidos de funcionar en forma permanente las paritarias, que es un lugar que realmente le da un protagonismo especial a los trabajadores para que también puedan hacer sus reclamos. Y bueno, estamos en todas las ejes trabajando para poder mejorar estas condiciones.